La actriz Roxana Castellanos fue operada de un tumor que le detectaron en la amígdala izquierda. A través de sus redes sociales entera a sus seguidores de cómo está su salud. Roxana Castellanos, quien trabaja para Cuéntamelo Ya, en Televisa, asegura que el diagnóstico es privado, pero puede que sea maligno, lo que provocó mucha angustia en Roxana. Dina Carmen, madre de Roxana, falleció el pasado mes de junio después de haber luchado por más de 10 años por cáncer de seno, en la revista Televisión Notas donde informan que la operación de Roxana fue el pasado 23 de noviembre en un hospital privado del Estado de México, pues le extirparon la angina izquierda porque se le formó un tumor. Una persona allegada Roxana cita a la revista que la comediante comenzó a sentirse mal desde hace unos dos meses. Tenía problemas en la garganta cuando el médico la atendió, y le dio órdenes de que debía operarse de inmediato, pues podría ser un tumor maligno. La conductora de televisión, de 45 años de edad, ya fue dada de alta y estará durante una semana en recuperación. Mientras se recupera, tendrá que esperar los resultados de la biopsia, en esta nota.